Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Boy, episodio número 15 y bueno como sabéis ya estamos en el castillo después de recuperar las tres reliquias que nos dejaran pasar por el pasadizo secreto hacia el castillo, ya entramos en él, hicimos unas primeras salas, conseguimos algún cofre, mejoras para la armadura legendaria y seguimos avanzando hacia arriba y a ver hacia dónde nos lleva esta aventura por el castillo, así que nada vamos allá y a ver, a ver qué hacemos. Justo aquí nos quedamos, vamos a equiparnos un arma por si acaso, me voy todo el rato con la varita. Hostia, me acaban de... BASI NO ES!! Vale bien, cojnudo, suerte es que me había pillado vida porque si no, ya puedo correr. ahora serpiente recuerda que esa no es la posición correcta cabeza hueca vale más más deprisa ya me están poniendo de estas de correr que soy muy malo y ante la presión me fatal la combinación esta no vamos a la perder vida un poquito y una pasada hoy ya estamos vuelve a intentarlo estas zonas son un poco mierdas no hay mucho tiempo si soy sincero la rana gustavo creo y ahora que vale bien hondo y esto what a ver dónde estoy vamos a mirar el mapa ah pero para ir allí necesito la rana ah vale vale ok pero tengo estas alas eh vale pero claro con la rana ¿no? bien ahí va se fue va en serio tiene que ser con la rana eh yo creo ya miraremos a ver ¿y esto qué? ah buah no puede ser verdad no me había dado cuenta yo de esto cuando ha pasado mi puta idea yo no podría resolver este misterio ¿y usted? vale bueno hostia tenía que llevarla hasta aquí venga volvamos a empezar genial que bien perfecto hombre no 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 vale bien vale, vale, ok joder bien y ahora que a ver ya, pero ¿y ahora qué? ya, pero no me deja pasar no entiendo de es ideal, ¿eh? por aquí ah, ya lo entiendo también, ¿eh? mira, claro, claro, ya verás vale, vale, vale ahí venga vale ahí joder ya está, por fin no vea la zonita, ¿eh? las zonitas de este juego son la hostia por si acaso vale bien a ver déjame ver un poco esto no a ver hemos roto algo, ¿eh? ¿qué es? ah, vale, una pieza mira, pues no me había dado ni cuenta soy sincero por aquí no puedo pasar ahora ah, bueno todo la serpiente, tío, era la clave madre de dios qué pesadilla, tío a ver por aquí vale hemos abierto algo aquí, ¿no? a ver un momentito a ver si hay algo aquí no buah ala buah qué fuerte, tío voy a tirar sin parar y a ver si hay alguna que era la única manera si querías hacer un tiro certero era imposible la única manera era no parar de disparar vale bien hola no está abierta ya, ¿no? bien ole 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 curazao le vendrá algo aquí ya, ¿eh? sí, estoy encima ya qué bien vamos a curarnos y a comprar poción las de veneno no las he usado nunca nunca, nunca, nunca nunca alucinante voy a pillar esto que vale mucho dinero ¿sabéis qué os digo? que estaría guay gastarme la pasta estoy aquí realmente ahora no me serviría de nada a ver venga, vamos a ver qué hay primero mira, leónidas cómo osas entrar sin anunciarte es que no ves que ese bufón insensato y su varita ya han causado muchos problemas lo siento, majestad he venido a evitar que decapitéis a mi tío Nabu tal vez no me creáis pero no controla sus acciones ¿eres pariente de ese mentecato? ¿y te atreves a intentar excusarle? mira lo que hizo con mi bella esposa al escapar de su celda hola a ver si es una putada ¿entonces se ha fugado del castillo? no mi ofusito demostró su valía una vez más capturándolo antes de que huyera no llores dulce Rachel encontraré el modo de romper el maleficio aunque tengan que rodar cabezas para ello no, si alguien merece castigos mi ofusito estoy seguro de que es culpable de todo esto primero irrumpes en la sala del trono y ahora acusas a mi fiel consejero de alta traición debes de estar loco haré que mi ofusito se encargue de ti ahora vaya le hacía yo estoy perdiendo el control ¿cómo voy a propagar el caos por todo el reino con este inepto? mi señor es por el néctar real está déjate de excusas has elegido mal tu títere para nuestros planes mi ofusito ya he aguantado bastante tened paciencia amo pronto se abrirá la puerta os lo prometo ay que clase de persona construye trampillas para acceder al sótano mi ofusito que te atrae por aquí con quien hablas nabu deshazte del inmediato nabu hola que ala que guapo ¿no? no no puedo darle no puedo darle no entiendo tío no puedo hacer nada tío me la está liando vamos a usar la varita ¿no? No puedo hacer nada, ¿no? No entiendo lo que está pasando, tío. Te lo juro, ¿eh? Pero nada. Pero... Ah, vale. Se está cabreando, ¿eh? Tengo que dejar, quizá. Bueno, puedo estar un ratito a la vida. A ver, voy a esperar, Eva. No sé qué hacer, tío. Otra vez. Buah. Vale, ni idea. No sé qué está pasando, tío. Tengo ni idea de qué se está pasando aquí, tío. Bueno, vamos a volver a probarlo. Con suerte. Estoy a tope de... De vida y de todo. Así que vamos a probar. Vale, esto. Bastando corazón este, tío. No sé para qué me da corazones, la verdad. No sé para qué me da. Horrible. A ver. A ver si le doy bien a esto. Vale. Vale, ahora... Esto de aquí... A ver. Mierda. Vale. Me tengo que mover hacia él. Oh. Bien, esto lo cubre. Es difícil esta. Bueno, al menos lo estoy haciendo bien esto. A ver si puedo hacer que caiga el agua. Vale, lo tengo. A ver. A ver. Ahí. Vale, esto era, ¿no? Bien. Tengo que hacer que vaya hacia él. Este líquido azul sabe raro. No vuelvas a intentar hacer que me lo beba. Vale. Hemos de intentar que no beba este mejunje que le está matando, ¿no? Hostia, cuidado. Hostia. Buah, me va a quitar. Bueno, me están dando corazones, ¿eh? Voy a pillarlo, ¿eh? Vale. Bien. Bien, 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 bien. Cojonudo. Hostia. Y ahora es diferente esto, ¿no? ¡Ah! Me va a dar. Dime que la pilla el agua. A ver. ¿Qué haces? Mierda. ¡Ah, la ha cogido! Dale el agua. Ahí. Ya le hemos dado dos, ¿no? Soy el gran tres. Y Onabu, soy Jin, tu sobrino. ¿Por qué tenemos que luchar? No tiene sentido. Antes conocía a un chico que se llamaba Jin, pero no puede ser él. Su pelo era azul. Venga, es que no reconoce el soñado de mi voz. Va a ver si es la última, tío. Está endiabladísimo, ¿eh? Buah. ¿Una poción? Por suerte, sí. No, no me deseará corazones. Ahora no. Vamos a pillarlo. A ver. No. Bien, que bollo. Uf, a ver. A ver ahora qué hace esto, ¿eh? Buah. Voy al revés. Buah. No puedo. Se ha vuelto a atascar esto. No puedo salir de aquí. Va. No, me lo ha descartado. Buah, vaya mierda, tío. ¿Dónde está el agua? ¿Qué hace? Venga, va. No. Ah, tío. Es imposible pasarme. A ver si lo consigo, tío. Va. Otra vez. Ahí. Buah. Es que la... No voy a cogerla. Va. Va. Tía las aguas, tío. Bueno, al menos me estoy curando, ¿eh? Para la tontería. Bueno, no. No me estoy curando. No. 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 Vale. Vale, creo que he tenido una idea, ¿eh? Vale, espérate. Hostia, que la ha convertido. Dejadme por una cosa. No, se ha quedado bobeado. Ahí. No, pero se ha quedado fuera. Entonces, ¿qué hago, tío? Yo quería que caiera. Venga, al menos me está rellelando de vida. No, me va bien, me va bien. A ver. Mierda. Se me ha ido. Ay, no. Qué pereza. No, no, no. Bueno, va. Bien. Va, tíramelo bien ahora, va. Asqueroso. Vale, ahora sigue. Viene bien. Vale. Y ahora, vamos a hacer eso ahora. Bien. Ahí. No, la he roto. Qué pereza de mierda, me la he roto. Ahí va. Me la he roto, tío. Bien. Vamos. Vale. Vale. Vamos a cambiarla. Solo esta. A ver, venga. Ahí. Va. Bien. Lo tengo. Creo que lo tengo. ¿Qué ha pasado? Joder. Qué combato. Pelo azul y cinco dedos. No. Vuelvo a ser yo. No me lo creo. Hemos vuelto. Urra. Vuelvo a ser humano. La vara del tío Nabu tenía el último orbe. ¿Crees que mi ofusito lo sabía? No lo sé, pero cuando le vea va a tener que explicar muchas cosas. Por lo menos el tío Nabu ya no tiene esa mirada desquiciada. Creo que está... Cuidado. Miaofusito. ¿Qué los has hecho? No, los orbes sagrados. ¡Uva la hostia! Se los ha llevado. Buah. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Maldito ruedo. ¿Para qué? Amigos. Las legendarias reliquias. Que bueno, tío. Cada uno nos cura, ¿no? A cada uno. ¡Olé! Bueno, al menos hemos vuelto, ¿no? Vaya. Ya no somos de piedra, pero ¿cómo? ¿Qué me ha pasado, Jin? ¿Se puede saber qué haces en el sótano del castillo con un logarto volador? Que soy yo, Zeke. Me transformaste en esto tú. Tío, has estado bajo el poder de un hechizo. Mi ofusito te usaba para sus malvados planes. ¿Cómo se atreve? Le vi hablando con un demonio bastante grande mientras practicaba mi actuación de bufón. Lo único que recuerdo es correr para advertir al rey cuando de repente perdí el control de mi cuerpo. No puedo creerme que mi ofusito nos haya engatusado para que recogiéramos los orbes y robárnoslos. De menos lo de cambiar de forma. Molaba un rato. Un momento. Mi ofusito tiene los orbes sagrados. Creo que sé lo que trama y es muy grave. Seguidme, chicos. ¡Ojo! ¡Ojo! Las puertas del reino de las sombras deben permanecer cerradas o Monster World será destruido. No hay tiempo que perder. Tenemos que entrar y arreglar este desbarajuste. ¡Ah! Pues vale, no ha salido según el plan. Hora de pensar en escondernos. ¿Crees que el demonio ese necesitará un buen bufón? Tiene que haber una forma de entrar. No podemos rendirnos. Yon, en muchas ocasiones las tinieblas han amenazado con engullir Monster World y sumirlo en desesperación. Pero cuando la oscuridad alcanza su apogeo, surge un héroe para defender a la gente del reino. ¡Ojo! ¡Ojo! Jin, es hora de que te enfrentes al mal y lo destierres a su lugar de origen. Usa el poder que acabas de despertar para atravesar la puerta y enfrentarte a tu mayor desafío hasta la fecha. ¡Vamos! ¡Oh! Tenemos que darle, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo ha conseguido atravesar la puerta? No lo sé, pero espero que esté preparado para hacer frente a la que se avecina. ¡Dales, caña, Jin! Estaremos aquí por si nos necesitas. Talismán humano. Este talismán mágico te da un teletransporte con el que esquivar ataques sorpresa a tus enemigos y hasta atravesar barreras. Mapa actualizado. Cuidado, ¿eh? Que se viene zona final, ¿no? Yo creo. Vale, pues vamos. Vamos allá. Vamos allá, que ahora, claro. No tengo ya transformaciones, ¿eh? Voy solo con mi poder. Bueno, nos vamos allá. Reino de las sombras. Perfecto. Venga, pues vamos a empezar esta nueva zona. Tenemos este poder con nuestro amigo. Pasa que hemos perdido a todos los poderes, ¿eh? Hostia, cuidado con esto, a ver qué pasa. ¿Puedo matar? No. Uh, hay que esquivar, ¿eh? Escucha, voy a hacer una cosa aquí. Me van a destrozar, ¿eh? Buah, me van a destrozar, ¿eh? Aquí. En esta zona. Vale, aquí cuidado, ¿eh? Hostia, no muere. Vale, es como un dash, ¿eh? Realmente. Pero no le quito vida, así que nada. Creo que es en las pústulas. A ver. O con este, a ver. Vale, sí, sí, es ahí. Quiero cargármelos, ¿eh? Bien. Vale. Oh, aquí me ha dado, ¿eh? Me ha dado mal, ¿eh? A ver si cuando ya vaya a disparar. Te he pillado. Todo. Ah, además es que tenía que matarlo. No me da ni una moneda, el miserable, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué pollas es eso? Ay, Dios. Buah, espero haberlo hecho bien, ¿eh? No parece que haya nada aquí. No entiendo nada. Vale, ¿qué hay? Hostia, al poder de la serpiente, ¿eh? A ver. Vale, pues, sí, puede subir, ¿eh? Déjame mirar un poco. Ah, vale, en cada uno hay una zona, ¿no? Vale, voy a por la primera serpiente. A ver qué pasa, a ver. Vamos a meter aquí. ¿Qué tengo que hacer? Qué guapo, ¿no? Uy. Espera. Vale, ¿puedo hacer turbo o algo? Uf, difícil, ¿eh? Que pueda esquivar esto. Vale. Vale, más o menos me lo sé. Vale. Cuidado. Bien. Lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿He recuperado el poder? Bien. Qué guay, he recuperado el poder, tío. Oye, ¿has visto eso? A la puerta le pasa algo. Espero que sea señal de que a Jin le va bien. Pues la tenemos. Perfecto. Ya tenemos a serpiente. Bien. Vamos a buscar la siguiente forma, que es la del león, parece ser, ¿no? Sí. A ver qué pasa. Vale. Esto supongo que será de... ¿Cómo? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Vale. Es que no veo, no veo la pantalla, ahora Venga, a ver, estaba claro que está, no podía ser tan fácil Bien Bien La tenemos Está muy guapo esto, así, en este estilo tan raro, aunque no entiendo la idea de olla Pero bueno, ya tenemos a dos, hemos recuperado a dos Eso es importante, ya Uno más Ahora aquí A ver ¿Por qué no va? ¿Cómo rompo esto ahora? A ver aquí A ver, vamos a recuperarlo Ahí está el sapo Pero ahora sí, no puedo subir Ahí A ver, entramos aquí, a ver qué pasa A ver con el león Bien Lo voy a cargar Bien Lo he cargado He abierto otro pasillo Claro, pero necesitaba al león para poder hacerlo Una rayada, pero está guapo esto No es tan complicado Vale, hemos podido pasar esta zona A ver quién hay aquí Aquí tenemos a la rana Pues voy a ir a por ella también, claro Por supuesto que sí A ver Hostia, vamos bien Empezamos Me caí Hostia, qué cabrón es Pero y esa Y esa última No tiene sentido Me iba a ir, eh Para empezar a quedar esa ya Vale Por aquí A ver si me gusta en esta zona Una Una Dos Yo creo que aquí Ahora Hostia, qué cabrón es ¿No? Bien Suerte que tenía vida, eh Venga Hemos recuperado la rana ya Supongo que para el enfrentamiento final Lo necesitamos Necesitamos recuperarlos a todos, ¿no? Bien Me gusta esto, eh Vale Vale, había algo ahí abajo Bien Me lo llevo A ver Ah, hay un cofre ahí, eh Hemos de pillarlo, eh Porque no sé dónde lo tengo que llevar Pero bueno Ya lo analizaremos Vamos No, aquí no me lo puedo llevar Y aquí Tampoco me sirve Vale Vale, esto es para salir Yo creo que esto es para salir, eh Vale, es verdad Porque luego había aquí un gancho Acabo de acordar ahora Míralo, ahí está Yo creo que me lo tengo que cargar primero esto Vale Vale Te rompe así, eh Con la lengua Bien Ahí iremos un poco por el dragón Bien Este me interesa mucho, eh Vale, vale Todo es necesario Vale A ver Es que no lo veo Es que no lo veo, tío Es que no lo veo Va muy LED La cámara no está bien Estoy perdiendo vida Ahí va Ahí Vale, lo he hecho ya Dándole sin parar, ¿sabes? Digo total Bien El dragón Silio Coconudo Vamos a por él A ver ¿Puedo volar? Uy Vale Disparamos fuego, eh Qué guapo, tío Es como que te van preparando, ¿no? Yo creo Con todas las habilidades Bien Aquí rápido Vale Tenía que ir rápido Lo he visto, eh Bueno, no pasa nada Hay que ir más rápido Vale Bueno, lo bueno es que estoy pillando monedas Por un tubo Vale Vale Vale, ahora sí Rápido Bien Cuidado Bien Vale Si vienen por atrás Mierda, eh También te lo digo Vale Hay que ir rápido ¿Cómo yo voy de vida? Muy bien Muy bien ¡Vualó! Vale No pasa nada Vale, vale Vale Vamos a jugar con eso Vale Guau Cuidado, eh Cuidado Bien Mierda Vale 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 Bien Esta está muerto Uno menos Cuidado No es difícil Muy bien Pues ya está También tenemos esto Genial Este era el poder que más me gusta Realmente el de volar Te ayuda mucho Pero Tampoco es el más importante del mundo Un mundial A ver Para salir Claro, me falta el cerdo Pero el cerdo no está El cerdo no está Y hay algo ¿Lo habéis visto? Hay un camino Para que pase por aquí Mira Amigo 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 Esto quería yo Claro Te joder Dame Dame Claro Y por aquí sí que se puede ir Ah, locura Hostia Y aquí qué No entiendo ¿Qué era para esto? ¿En serio? ¿Qué era para esto? Aquí hay algo Un cofre ¿Qué es? Es que era una pieza, tío Espada La puedo tener ya, creo La espada la tengo, ¿eh? No te creo Fijaros ¡Hala! Se lo marca Cosas que ya tengo, creo Algo, ¿no? Oh, y un teleport Pues vaya por ello, ¿eh? Creo que voy a mejorarme La espada Y además Como que me vi acerca Realmente, ¿no? Claro Ah, es como estoy viajando En dimensiones De las zonas Qué fuerte Pues lo tengo, ¿eh? Por fin me puedo hacer algo Mira, tengo la espada Y tengo el escudo Que ya me puedo hacer No te creo que valga miel ¿Cómo que vale miel? Creo que era aquí O algo así No es que no No me acuerdo A ver ¿Dónde estaba la tienda esa Que te dejaba intercambiar cosas? Puedes cambiarla por lágrimas Aquí, creo A ver, aquí Que me consiguió unas cuantas La verdad Mira, tengo 10 Pues mira Justo para mil ¡Hala! Pues voy, ¿eh? Y mejoré la espada, ¿eh? Bien, ahora sí Bien Venga Y probabilidad de crítico 50% ¡Vamos! La tengo La super espada ¡Joludo! ¡Bien! La -" La ya la ¡La ya ¡Suscríbete!